¿Qué onda Biscotes? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy como ustedes ya lo pudieron leer en el título del video el día de hoy me empezaré a mover, la verdad encontré a un amigo que pues fue el único que me abrió la puerta de su casa porque si traté la manera de buscar a varios amigos que yo les decía mira no tienes un espacio aquí que me des unos meses en lo que yo pueda encontrar algo más y pues si es complicado la verdad nunca me había pensado que tan complicado era venir a encontrar a alguien que te apoyara en ese sentido y gracias a Dios encontraré a este amigo que me va a dar como un mes y medio como máximo porque sus papás también van a venir y pues él va a ocupar ese cuarto entonces voy a tratar la manera de buscar algo más entonces me tendré que mover una segunda vez si veo que les gusta este video de cómo me voy a mover voy a hacer un segundo video cuando me tenga que mover otra vez al otro lugar así que mis cuates pues no habían muchísimas opciones fui a otros dos o tres lugares aquí cerca en este pueblito pero pues era gente que yo no conocía y pues se veía un poco rara entonces no vas a vivir con una persona que te dé como mala espina entonces por ese motivo también fue así como no quiero vivir con una persona extraña o random verdad entonces este amigo me dio la oportunidad voy a empezar a moverme el día de hoy el día de hoy es un domingo iba a abrir este video el día de ayer cuando estaba con Rosalía porque ayer la tuve un rato pero si estaba bien cansado tenía muchísimas cosas que hacer esta semana trabajé de lunes a sábado como les dije en el anterior video es un trabajo diferente así que pues me sigo acostumbrado todavía y sin nada más que decir mis cuates acompáñenme a esta aventura porque tengo muchísimas cosas que hacer tengo unas cosas que ir a comprar porque como es una nueva casa tengo que comprar unos trastes que utilizo para llevar comida a mi trabajo entonces si es algo como no sé una experiencia diferente lo voy a decir de esa manera tengo que tener mucho cuidado por cierto de las cosas que digo porque no quiero venir y faltarle respeto ni a Megan ni a ustedes ni nada entonces pues si trata la manera de tener un poco de cuidado en ese sentido así que mis cuates sin nada más que decir voy a empezar a alistar todo porque tengo muchísimas cosas que alistar como mi ropa y pues unas cosas que tengo ahí la verdad no me voy a llevar mucho no es que me voy a llevar la tele los muebles o cosas así no la cosa es de que ni siquiera me voy a llevar la cama porque la cama ves mi amigo me la va a prestar entonces voy a empezar a empacar mi ropa unas cosas que tengo por ahí y sin nada más que decir mis cuates tengo que hacer la lista también de las cosas que voy a ir a comprar que necesito así que mis cuates sin nada más que decir empecemos con el video mis cuates ya pasaron unas cuantas horas y tengo un montón de cosas que hacer todavía esas cajas no me van a alcanzar porque tengo bastantes zapatos yo ni sabía que tenía tantos zapatos hasta que me di cuenta de todos los zapatos que tengo sigo moviendo las cosas y les voy a ir avisando más ratito como me va mis cuates ya pasaron unas cuantas horas y todavía tengo unas cuantas cosas que mover todavía acá ya empecé a mover unas cosas con mi amigo para la casa de mi otro amigo ahorita estoy afuera del supermercado porque necesito comprar unas cuantas cosas tanto como comida como para mí como trastes y cosas así que voy a utilizar durante este tiempo que voy a estar con mi amigo así que tenía que hacer una lista pero se me olvidó la lista en la casa entonces voy a hacerlo a memoria a ver si me recuerdo de todas las cosas que necesito y si no pues después lo voy a tomar quería tomarme este tiempo mis cuates yo sé que tal vez hablo mucho pero si se siente pues un poco extraño a la hora de venir y estar en una casa diferente como se lo dije yo a mi amigo lo más difícil de todos los cambios es empezar o tanto creo que es todo en la vida como si empiezas a estudiar o si empiezas un nuevo idioma o cosas así siempre es más difícil empezar cuando ya vas en el camino en el proceso pues se va haciendo menos complicado siento yo pero lo más difícil es empezar y aquí vamos primeramente Dios me dé fuerzas para seguir adelante y pues no me voy a rendir yo sé que hay mucha gente que me quiere ver mal que me quiere ver derrotado por así decirlo pero también hay mucha gente que me da ánimos para seguir y por cierto muchísimas gracias a todos esos comentarios que han hecho esos lindos comentarios que han hecho se los prometo de que los he leído y pues les quería agradecer y pues la verdad es que se motivan a la hora de venir y seguir adelante así que pues sin nada más que decir ahorita voy a empezar a buscar las cosas que necesito aquí en frente de Mayer así que acompáñenme bueno mis juguetes ya estoy aquí voy a tratar la manera de dejar algo limpio porque sí fue porque sí está hecho un desorden porque como les dije he estado moviendo todas las cosas entonces lo voy a dejar bueno voy a tratar la manera de dejar limpio acá Megan y otra cosa que voy a hacer es voy a hacer mi almuerzo aquí de una vez para la otra semana ya es algo tarde así que tengo que estar corriendo porque ya es algo tarde así que lo voy a hacer ahorita aquí porque mi amigo pues tenía unas personas ahí pues la verdad sí me siento un poco incómodo venir y decirle miren denme permiso porque voy a cocinar porque como les digo no es mi casa entonces sí se siente un poco así como como incómodo así que es lo que hay ahorita en este momento y sin nada más que decir mis cuates les voy a mostrar cómo va a ser mi cuarto cuando esté allá y tengo que arreglar todavía y mover las cosas porque las cosas las dejé en el garage así que mis cuates seguimos bueno mis cuates ya estoy aquí en la casa de mi amigo estoy intentando hacer la cena porque como estuve moviendo todo el día de ayer que fue el domingo pues sí me costó bastante hacer algo de comida y pues ahorita estoy preparando mi comida y pues estoy aquí hirviendo lo del pollo y pues sin nada más que decir nos vemos en un ratito otra de las cosas de que les iba a contar es de que yo sé ya tengo el pelo largo ya me lo voy a cortar como ustedes saben y si no saben les voy a contar de que comúnmente en ese estado de Michigan y las ciudades donde estoy pues no puedes ir a una barbería y venir y decir oh corte mi pelo porque comúnmente solo atienden a personas que ya han agendado entonces pues tengo que agendar y esta semana me queda un poco difícil porque hoy me dijeron de que posiblemente tal vez mañana hoy es un lunes tal vez mañana o el jueves voy a salir un poco tarde entonces pues el muchacho solo podía el jueves o el viernes entonces y el viernes tengo a Rosalía entonces la verdad no sé creo que este pelo va a tener que esperar un poco más ya me lo quiero cortar un poco porque el verano ya va a venir y pues si se va a poner un poco caliente a la hora de venir y tener el pelo así largo así que mucha gente que me dice que usted te pela que no te ves bien en primer lugar pues gracias por la opinión que nunca pedí pero también me voy a cortar el pelo porque yo sé que ya está un poco largo y ni siquiera tiene forma así que pues seguimos con el video que onda mis cuates ya estoy algo acomodado acá en el cuarto donde estoy me hacen falta unas cuantas cosas por arreglar y traer unas cosas que todavía dejé allá así que con el tiempo poco a poco lo voy a ir traiendo así que pues creo que hasta acá voy a dejar esta parte del video sí creo que hasta acá voy a dejar esta parte del video quería comentar unas cuantas cosas que pues para las personas que todavía se quedaron hasta el final del video por eso quise esperar para hacerlo hasta el final del video porque son importantes y son los que realmente pues son seguidores del canal y los que apoyan pues lo van a ver y van a saber esto y pues mis cuates la verdad es de que si me ha costado bastante la verdad no se los voy a negar por la misma razón no quise venir y cerrar el video porque si me sentí bien triste pero como le digo la realidad en este momento ahorita es esta y pues por más triste que yo esté pues creo que no va a poder cambiar nada y en este momento verdad así que pues seguimos otra de las cosas que quería comentar es de que la temática del canal va a cambiar un poco ya no voy a poner tantas cosas públicas en mi vida creo que pues para que vean que si leo los comentarios y todo creo que tienen razón en el sentido de las personas que son de las personas que tiran hey y todo tienen razón en lo que dicen de que si pido privacidad es algo ilógico cuando yo pongo mi vida pública entonces en eso pues yo me equivoqué y tienen razón así que pues va a cambiar un poco la temática del canal no va a cambiar al 100% pero si va a cambiar un poco así que pues ustedes van a ir viendo durante el tiempo como van a hacer los nuevos videos así que mis cuates gracias por el apoyo de verdad gracias por los comentarios tan bonitos que han dejado de verdad que me me inspiran a seguir adelante y pues son un apoyo para mí aunque ustedes no lo crean de verdad cuando yo estoy triste y todo y yo veo los comentarios buenos me da así como un impulso extra para venir y seguirme intentando verdad sé que pues la EN es perfecto sin nada más que decir mis queridísimos cuates ya estoy acomodado acá como les dije todavía falta meter unas cuantas cosas que tengo por allá pero ya estoy más que todo acomodado así que mis cuates si les gustó el video por favor dejen su like ya saben que nos ayuda muchísimo para que youtube nos siga recomendando a más personas y podamos ir creciendo en este canal dejen su comentario ya sea bueno o malo y pues sin nada más que decir mis queridísimos cuates nos vemos en algún próximo video un próximo video Gracias.